Les presento el día de hoy una finca que estoy vendiendo que tiene 80 hectáreas. Es una finca muy bien ubicada y escuchen bien la ubicación. Es una finca que está ubicada en el departamento de Casanare, a 12 kilómetros del área urbana del municipio de Aguazul, a 12 kilómetros del cruce que conecta al interior del país, que arranca subiendo por su gamoso, Tunja, Bogotá. Y también de ese cruce se desprende la vía que inicia, bueno, inicia no, pasa por Yopal, llega a Aguazul, sigue hacia Villavicencio. A 4.6 kilómetros de esa vía nacional encuentras esta finca de 80 hectáreas. Entonces, señores, una excelente finca que estoy vendiendo hoy en el pie de Monte Llanero, 80 hectáreas con escritura totalmente al día, señores, para que tengan en cuenta eso. Es una finca 100% ganadera, en total tenemos de 12 a 14 potreros. Esta finca en invierno aguanta aproximadamente unas 120 reces, en verano merma por allá unas 80. De infraestructura tenemos una casa principal, en total tenemos 5 habitaciones, 4 baños, tenemos 2 cocinas, tenemos un corral muy bueno, que les voy a mostrar ahorita, tenemos 4 lagunas, acceso a un río, aljibe, pozo profundo, para que tengan en cuenta. Entonces, es una finca muy bonita, a buen precio, con escritura, que ustedes pueden apreciar en este momento. A continuación, lo dejaré y lo mostraré, más partes de la finca. Aquí les presento lo que es las instalaciones del corral, es un corral en tubería, que es amplio, tiene esta puerta que es barredora, tenemos aquí también báscula y brete, para que lo tengan en cuenta. Es un corral que permite trabajar un número importante de ganado al mismo tiempo. Les presento lo que es una parte de la infraestructura de la casa, tiene 2 cocinas, 5 habitaciones totales, en total 4 baños y todo el tema. Observen ustedes por acá, entonces, un poco lo que es la casa. Hacia allí tenemos lo que es el parqueadero, cubierto, para que usted no velemos el carro, allá, y allá tenemos inclusive para que el encargado tenga independiente su vivienda. Esta es la habitación principal, es una habitación amplia, con closet, con aire acondicionado, entonces, como para el patrón, para el dueño, tiene un lugar cómodo, donde venir a descansar y demás. Ahí tenemos entonces. Esto hace parte del paramento aquí de la casa. Ahí tienen, múltiples potreros, tenemos de 12 a 14 potreros. La finca viene a terminar aquí, en este río, este río se llama el río Chiquito. Si ustedes no quieren esta finca, para seguirla explotando en ganadería, tal cual como está acondicionada, en este momento, recuerde que estas son vegas de río, 80 hectáreas, todas planas, que ustedes las pueden convertir en una finca agrícola. Contamos con cuatro lagos, aquí les enfoco el primer lago que tiene esta finca, que está ubicado aquí casi finalizando, casi llegando al río como tal. Entonces, señores, ojo, ojo, que es una finca bien buena, sobre todo la ubicación, sobre todo las tierras, que son tierras planas, vegas de río, aquí está el segundo lago, inclusive de este lago nace un caño, que se llama el caño Agua Linda, para que tengan en cuenta. Para aquellas personas que se preguntan, Carlos, bueno, si la finca está acondicionada para ganado, ¿cuánto ganado sostiene en este momento? Les puedo decir que aproximadamente, para la época de invierno, ustedes pueden tener unas 120 reces, para la época de verano, ustedes pueden sostener unas 80 reces, aproximadamente. Eso haría qué tipo de animales ustedes metan acá, qué tipo de reces. Aquí les enfoco el tercer lago, que está metido aquí, como entre esta mata de monte. Entonces, les decía, señores, y les quiero hacer énfasis, y les quiero de verdad dejar muy claro lo siguiente, que la finca, la ubicación es excelente, está a tan solo 35 minutos de Yopal, Yopal es una ciudad capital, para que tengan en cuenta, está a tan solo 12 kilómetros del área urbana del municipio de Agua Azul, está a unos 5 minutos de un centro poblado, que se llama la vereda Las Atalayas, está a 4 kilómetros, 600 metros de la vía nacional que conecta, Yopal con Villavicencio. Este es el cuarto lago, para que tengan en cuenta, el cuarto lago que tiene la finca, recuerden que aparte del río, de los cuatro lagos, tenemos un aljibe y un pozo profundo, entonces de agua está muy bien la finca. Les contaba, que entonces está a 4 kilómetros, 600 metros de la vía nacional que conecta, Yopal con Villavicencio, únicamente, escuchen bien, 2 kilómetros 300, ahí en carretera destapada, pero usted ingresa en automóvil, en moto pequeña, sin ningún problema, en invierno, en verano, sin ningún problema, para que tengan esa parte, muy, muy en cuenta. Tenemos un área, donde ustedes pueden tener, su huerta casera también, aquí, en este caso hay platanito, yuca, pues no hay bastante sembrado, pero tenemos aquí, la prueba de que si se da, si ustedes quisieran de pronto, cultivar a gran escala, pues lo pueden hacer también, teniendo en cuenta, que estas tierras son buenas, para todo lo que es el plátano, la yuca, entonces ahí está, señores, la finca de 80 hectáreas, disponible en venta, tenemos infraestructura, por aquí también, donde pueden tener pollos, gallinas, tenemos cítricos, de este lado, observen ustedes, esas tierras también, son muy buenas, para el cítrico, por lo que son tierras, que no son bajos, sino que son, como banquetosas, entonces, fácilmente, ustedes si necesitan, sembrar cítrico, llámese limón, naranja, lo pueden hacer, sin ningún problema, observen ustedes, observenlo, observenlo, ahí tienen señores, 80 hectáreas, a muy buen precio, observen ustedes, cuánto vale la finca, en total, las 80 hectáreas, escuchen muy bien, en total, con escritura totalmente al día, vale 1800 millones de pesos, podríamos, pensar, que lo ideal, es recibir plata, lo ideal, pero, nosotros de pronto, escuchamos, tenemos una propuesta, que haya, en, que ustedes nos digan, vea, tenemos una propiedad comercial, puede ser en Bogotá, o puede ser en Yopal, una propiedad comercial, se les puede recibir, se les puede recibir, y pues, que sea de menor valor, porque no vaya a ser, que no vaya a ser, que no, que vale más, que lo que vale la finca, entonces, no, ni modos, para qué, para qué nos ponemos, con esos cuentos, entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces, que esté interesado, me contacta este número, me dice, Carlos, yo estoy interesado, en ver la finca, me avisa con tiempito, yo saco el tiempo, y vamos, y la miramos, mire, el pozo profundo, ahí está, ahí está, entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, quien le interesa este negocio, mi número, le va a aparecer ahí en pantalla, para que ustedes, se puedan contactar conmigo, y miramos a ver, qué negocio podemos hacer, también invito, a las personas, a que compartan este video, para que muchas más personas, se enteren, de que estamos vendiendo esta finca, entonces, nada les cuesta, coger y compartir el video, y, así colaboran, para tanto el que vende, como para el que está buscando la finca, para comprarla, también no olviden, irse, dejando su buen me gusta, dejando su buen comentario, de dónde nos ven, todo eso, es todo eso ayuda, entonces, muchas gracias, si usted necesita, que también le publiquemos su finca, me contacta también, y, 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 Gracias por ver el video.